Bien, y luego de dos años de haberse producido el derrame de más de 11 mil barriles de petróleo de la empresa Repsol en el mar de Ventanilla a causa de una tubería a la que no se dio mantenimiento adecuado y que además presentaba fallas de fabricación, los trabajos de rehabilitación ambiental aún no se han iniciado y las consecuencias ambientales aún están presentes en esta zona del litoral peruano. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, los labores de evacuación y supervisión ambiental y sanitaria deberán de continuar para poder iniciar con las labores de rehabilitación de la zona. Desde octubre del año 2023, el año pasado, se recomendó al Ministerio de la Producción que se apliquen restricciones y la actividad de pescadores artesanales en estas zonas afectadas. El Instituto del Mar del Perú brindó algunas recomendaciones, sin embargo, estas no habrían sido escuchadas por el Ministerio. A partir de este caso, por parte de la refinería de La Pampilla, propiedad de Repsol, la firma internacional de abogados Pogus Godhit, especializada en casos de conflictos ambientales, presentó una denuncia de forma oficial en contra de la compañía petrolera, en la que se reunió a más de 34 mil personas que fueron afectadas por el desastre ocasionado.